El arzobispo católico caldeo de Mosul, Monseñor Paulos Faraj Rajo, murió en cautiverio. Fue secuestrado el 29 de febrero pasado luego de rezar el viacrucis en una iglesia local. Sus captores anunciaron su deceso el 13 de marzo. Nacido en 1941, Paulos Faraj Rajo ingresó al seminario patriarcal de San Simón. Luego fue párroco en Mar Elia, tras un breve periodo de estudios en Roma, regresó a Irak y en 1980 fue nombrado párroco de la nueva parroquia San Pablo de Mosul. Fundó la Fraternidad de Caridad y Alegría, una asociación dedicada a asistir a los enfermos, ofrecerles cariño y una vida digna. Trabajó arduamente con los jóvenes y en la dura década del 90 instituyó la Semana Juvenil Parroquial, que luego se convirtió en una campaña para toda su comunidad. En el año 2001, Monseñor Faraj Rajo fue nombrado arzobispo de Mosul. Hace algunos años sufrió un ataque cardíaco. Su frágil salud no evitó que siguiera trabajando sin descanso por su comunidad. Monseñor Rajo será enterrado cerca del sacerdote Raghet Gane, su joven secretario asesinado por una brigada terrorista en junio de 2007. El Papa Benedicto XVI envió sus condolencias a la comunidad católica iraquí y espera que el sacrificio de Monseñor Rajo sirva para sembrar un futuro de paz en Irak.